La verdad, to be honest, 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 no tengo ninguna inspiración para cocinar, pero voy a empezar con los basics, voy a hacer un tofu bowl y a ver como me sale todo y lo que estoy craving es azúcar, voy a hacer unas brownie bite bowls que viene con azúcar de dátiles y es mejor que la refinada, of course, así que vámonos, como siempre guardemos silencio porque mi esposa está trabajando allá abajo. Lo que me encanta en hacer estas bolitas es que son súper fáciles de hacer, solamente necesitas unos cuantos ingredientes, los ingredientes se los voy a dejar abajo en la descripción, este postre la verdad está súper práctico de hacer, como les digo no se necesita ni un horno, no se necesita estufa, o sea lo único que necesitas es tu procesadora de comida o las puedes hacer en una licuadora, pero eso sí es recomendable que los hagas en uno de esos dos, licuadora o procesadora para comida. Las nueces de la India, si no sabías, son nutritivas, te ayudan también, estudios han hecho que te ayudan para la depresión, te ayuda para prácticamente es grasa para tu cerebro, como las nueces, el cacao. Pero acuérdense de agarrar cacao en forma natural, no cocoa, porque la cocoa tiene azúcares añadidos, los dátiles la verdad son mis favoritos, son buenos como reemplazante para cualquier azúcar, venden las azúcares de dátiles en los supermercados, pero también te tienes que dar cuenta que sean nada más dátiles y que no sean que añadan otras cosas, porque usualmente marcas las promueven de diferente manera, pero bueno como les digo, la verdad estas bolitas hasta les encantan a mis sobrinos cuando vienen a visitarnos, y te tardan bastante, las puedes poner en tu refri y congelador, y la verdad es que no es nada caro los ingredientes que necesitas, o tal vez probablemente las nueces de la India en alguna parte de no sé dónde vivas, aquí donde yo vivo, la verdad no son tan caras, pero sí son un poquito más caritas que las otras, si comparas las nueces o las almendras, pero acuérdate que todo esto es comida para tu cerebro. Buscando un postre saludable que no tengan azúcares añadidas, este es lo perfecto que puedes hacer, si se te antojan los brownies, pero la verdad está mucha flojera hornear algo, o pues está haciendo muchísimo calor en donde vives, estos son los brownies que puedes hacer. ¿Qué mal les iba a platicar? La verdad, después de cada comida, soy una de las personas, coméntame abajo en los comentarios si eres como yo, que se te antoja algo dulcecito, después de cada comida, o en las noches si se te antoja como un chocolatito, un fun fact, aquí les voy a platicar, que cuando se te antoja muchísimo el chocolate, es que te hace falta magnesio. La verdad, después de yo estar tomando magnesio todas las noches para relajarme, la verdad es que no se me antoja el chocolate tanto como se me antojaba antes. Aquí puedes utilizar esta cucharita de helados, o las puedes utilizar cualquier cuchara normal, o puedes tú calcularle con tus dedos, lo que sea. Las haces en bolitas al tamaño de tu preferencia, y lo que yo hago es agarrar este papel para hornear, para no utilizar este aluminio, para congelarlas y así no se me pegan tanto. Otra de las cosas que les quiero decir, que si la revuelves mucho o las trituras mucho, se te vuelven muy grasosas, porque obviamente las nueces tienen bastante grasa natural. Las quieres hacer en bolitas, pues están súper grasosas, se te pegan, o la consistencia es un poquito diferente, pero pues te puedes dar cuenta cuando las estés moliendo, ya sea en la licuadora o en tu procesadora de comida. Aquí les estoy platicando que pues lo más fácil para mí es agarrar esta cuchara de helados, pero no la necesitas, les menciono otra vez. Pueden utilizar nada más sus dedos, calculando el tamaño de las bolitas que quieran. Y así quedó mi postrecito, y espero que les guste, que lo disfruten. Si lo prueban, platíquenme qué tal abajo en los comentarios. Y les quiero decir otra cosa, que no he puesto tantos videos, me he desconectado un poquito de las redes sociales para reconectarme conmigo misma. He estado lidiando un poquito con ansiedad, un poquito con dolores de mi brazo. Estoy haciendo estiramientos, estoy tomando medicina. Y también en el siguiente video les voy a platicar a ver cómo me fue en mi examen de lo que les había dicho para mi estómago, para saber el mapa intestinal. Les platico un poquito más en el otro video. Espero que les guste, y acuérdense de nutrir tu mente, alma y cuerpo. Espero que les haya gustado hacer este postrecito conmigo. Es súper saludable, es súper rápido de hacer. No te toma más de 30 minutos. Y la verdad, vas a tener esto para cuando tengas algún antojito de algo dulce, después de la comida, en la noche, en la tardzita, lo que sea. O te las llevas al trabajo, a la escuela, como noche. Y la verdad, no se derriten. Te tardan bastante. Así que yo voy a meter estas en el refri. Y los veo a la próxima. Acuérdate de nutrir tu mente, alma y cuerpo. Bye.